Bienvenidos a The Manny Perez Show, el show que informa, trabaja y resuelve los problemas de nuestra comunidad. ¡Sí podemos con The Manny Perez Show! Hola mi gente y bienvenidos a The Manny Perez Show, y aquí estoy yo, Manny Manuel Pérez. Tu líder comunitario, líder político en Queens, empresario dedicado a crear éxito y resolver problemas, ¿sí? Yo trabajo con empresarios ayudándolos, tengo experiencia como empresario y en la parte de negocios. Y también tengo experiencia en la parte corporativa, la parte sin fines de lucro, todo tipo de actividad que hace la gente, yo he estado involucrado, ayudando. Y evidentemente, ahora soy intérprete, soy coach. Y el coach es bueno, pero también, ¿sí? Como lo hice hace, uff, en el 2010 monté un grupo aquí en Jackson Heights de desayunos empresariales, con empresarios donde discutíamos los problemas que estaban enfrentando y cómo superar. Y bueno, fue un grupo muy exitoso. Lástima que el café donde nos reuníamos, ya cerró, no sobrevivió. Y lo siento mucho por mis amigos en ese café, porque era un buen lugar para comer el desayuno y para hablar y reunirnos y ver gente, gente creativa, gente que encontraban soluciones. Hoy estamos hablando sobre de que la experiencia vale. ¿Qué quiere decir eso que la experiencia vale? Bueno, el que sabe hacer algo, el que lo ha hecho antes, bueno, ese tiene experiencia. Y eso es parte de algo que es mediológico. Pero muchas veces estamos buscando algo y lo que una persona dice, ah, yo sé resolver eso. Y le inmediatamente le creemos la promesa. Y lo hacemos en todos lados, lo hacemos siguiendo toda la propaganda comercial, ay, propaganda política. Guau, yo te voy a asegurarme que tú vas a comer bien todos los días. Uff, aquí en Nueva York sabemos que si tú quieres comer bien todos los días, puedes trabajar y comprar tu comida. Puedes meterte en los sistemas de la ciudad para que te den con qué comer. que no siempre es tan sabroso como, claro, ir a un restaurante, una cosa así, pero, obtener el dinero con el cual comprar los ingredientes que tú quieres. Pero la experiencia vale. Las promesas, bueno, las promesas se las lleva el viento. Y eso es lo que hoy quiero que se enfoque. Estamos ahorita en un momento de tomar decisiones importantes. La pandemia está terminando. Si la pandemia está terminando ahorita, bueno, tenemos que tomar decisiones sobre muchas cosas. Ahorita también hay elecciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Por quién vas a votar? Entonces, hay gente que dice, es que no me gusta fulanito. Fulanito dijo tal cosa. Y yo entiendo. Pero recuerden, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que ha hecho fulanito? Piense como en un mecánico. Si tú tienes, bueno, vamos a arrancar con un carro viejo, como yo tuve durante un tiempo. Yo me la pasaba reparando mi carro, llevándoselo al mecánico y todo. En ese momento yo quería un mecánico que conociera mi carro. Y sí, el mecánico agarró mucha experiencia con mi carro. Pero cuando ya agarró mi carro, ese es un mecánico hispano, por cierto. Excelente mecánico. Y no les voy a dar el nombre, porque ese hombre está full. Pero era un mecánico que a mí me resolvía cualquier cosa. El hecho es que ese mecánico, entonces cuando le traías un carro nuevecito, la tecnología no la conocía tan bien, porque él no había tomado los cursos de cómo manejar las distintas computadoras y pronto. Él está aprendiendo. Y eso es parte de lo que tienes que tomar en cuenta. Si tienes un carro nuevecito de lujo y todo, bueno, probablemente te vas a buscar otro mecánico que trabaja con esos carros, que tiene experiencia con esos carros, pero que además tiene la preparación, los conocimientos de cómo, cómo reparar ese carro. Porque los carros modernos, de hecho, tienen una computadora que les hace de todo y que les controla muchas cosas. Ahora pronto vamos a tener carros que se manejan solos. Eso quiere decir que vas a necesitar un mecánico y vas a necesitar probablemente un programador de computadora que te trabaje con la computadora del carro, la inteligencia del carro. Fíjense que hay muchas cosas que se vuelven complicadas. ¿Y por qué son complicadas? Porque no tenemos experiencia con lo que es nuevo. Se lamentará que los jóvenes, los otros, para los jóvenes, todo es nuevo. Ellos están aprendiendo. Entonces ellos tienen ideas y a veces dicen ¿y por qué no haces esto de tal forma? ¿O por qué no usas esto para esto? Esas ideas son muy importantes para que desarrollemos nuestras vidas mejores, para poder tener nuevas actividades, para poder incluso tener nuevos negocios. Es como estos aparaticos. Yo sé, yo siempre saco mi celular. El celular es un invento maravilloso. Hace 20 años esto era un sueño. Yo recuerdo cuando los celulares eran, los llamábamos un ladrillo, porque era un bicho grandote con una antena y este, y por cierto, las antenas eran grandes. Eran, eran celulares, solo hacían llamadas telefónicas. ¿Que eran una maravilla? Sí. Cuando tenías un celular, no estabas nunca descomunicado, incomunicado. Siempre podías llamar a casa. Hoy en día, estos celulares son tan maravillosos que muchas familias no tienen teléfono normal. Y las compañías de teléfono, de hecho, están promoviendo que no se tenga teléfono normal. ¿Y por qué? Porque el teléfono normal, por ley, tenía que tener un sistema eléctrico separado para que cuando hubiese un corte de electricidad, siguieran funcionando los teléfonos. Y eso va a estar salido en películas. Pero lo importante es que aquí en Nueva York ya la gente no se acuerda lo que es que se vaya la electricidad. Cuando hay un problema eléctrico, tiende a ser local. Pero los que venimos de otros países sabemos que el que se vaya la electricidad es un evento que ocurre. Y en nuestros países muchas veces ocurre porque la infraestructura eléctrica ya está vieja y no se está manteniendo correctamente. o porque hay insuficiente electricidad para el servicio, para el consumo de la población. ¿Cuál es el problema? Que se vaya a la luz bueno. Cuando la electricidad no funciona bien, hay picos de electricidad. Y por eso es que hay lo que llaman filtros de línea. Y mucha gente para su computadora tiene un múltiple especial que corta los picos para que las computadoras no se quemen si hay un problema eléctrico. Bueno, las computadoras son uno de los problemas. En nuestro país descubrimos que las neveras, las lavadoras, los aire acondicionados se dañan también cuando hay problemas eléctricos. Es algo común en nuestros países. Y la gente aprende cómo defenderse, cómo manejarlo. La experiencia entonces te puede proteger. Pero el conocimiento y el estar preparado es muy importante también. Ahora, esta ciudad tiene problemas. Aquí atrás de mí ahorita en la imagen ven el elevado del tren 7 en Rúgela. Ese elevado es del siglo pasado. Ese elevado no solo necesita mantenimiento, necesita rehacerse. ¿Por qué? Porque es muy viejo. Necesitamos más rielas, necesitamos más trenes. Ya no puede con la población que viene deflochen. Claro, estamos hablando de las horas pico. Y nadie quiere enfrentar ese problema porque ese problema lo tiene el elevado del tren 7, los otros elevados de la ciudad, los trenes subterráneos, las vías planificadas para los autobuses. ¿Y por qué ese problema es tan serio? Porque en el siglo pasado todas esas líneas eran empresas privadas. Esas empresas privadas montaron los trenes, montaron los autobuses, hicieron todo. Cada quien a su manera. La ciudad prometió mejorar el servicio, asegurarse que la gente pudiese cambiar de un tren a otro, de un autobús a otro, bajar los costos. Y sí, bajaron los costos. Pero el servicio que ellos prometieron ya no es lo que era. Y el servicio tiene problemas porque hay demasiada población. Y la ciudad y el MTA no mejoraron la red. eso hay que hay que mejorarlo. Porque ese negocio está con el mismo problema que yo tuve cuando tenía mi carro viejo que lo estaba reparando y lo reparaba y lo reparaba y entonces de repente casi todos los días tenía que hacerle una reparación yo mismo antes de salir para el trabajo porque el carro no quería prender. El sistema porque está viejo y desgastado se vuelve muy caro. ahora tristemente nadie quiere meterse con un proyecto de este tamaño primero porque no saben hacerlo. Hay expertos si hay expertos pero entre nuestros políticos no porque todo esto se construyó el siglo pasado. Entonces yo afortunadamente sí tengo experiencia en la industria petrolera yo trabajé en proyectos de desarrollo regional donde teníamos que mirar a todas las vías de transporte todo lo que tenían la infraestructura la industria y reconstruirlo en algunas partes y crear lo nuevo y crear lo nuevo en otras. Entonces había que tener muchos empleados yo era uno de los gerentes en esa área planificando el desarrollo trayendo los expertos trayendo la gente que sí sabía y poniéndolo junto. llama la atención pero de que se puede se puede que hay que planificarlo que hay que dedicarle un esfuerzo y que sí requiere una inversión no solo de dinero sino una inversión trabajando con la comunidad y con el gobierno para que la gente tome las decisiones necesarias. ahorita nuestra red de autobuses tiene tiene limitaciones severas los trenes también y mientras que el MTA quiere bajar costos y piden mayor presupuesto bueno nadie está mirando espera ¿qué tenemos que hacer de verdad? tenemos el problema de déjame verificar cómo estoy de tiempo no creo que ya llegué al final de la primera parte de este programa y ya vamos a regresar con The Manny Peres Show y yo Manny Manuel Pérez les voy a hablar de otros asuntos de problemas puntuales que nuestra comunidad siente y que tenemos que atender entonces ya saben estoy aquí con Julio Camacho nuestro productor de Julio en América TV Productions nuestra periodista tristemente no nos pudo acompañar hoy ella está con un proyecto económico de lo mejor para ella pero no nos puede acompañar entonces con su permiso y hasta un minuto ya vamos a estar con ustedes con ustedes hola hola mi gente y bienvenidos de vuelta a The Manny Peres Show con este servidor Manny Manuel Pérez líder comunitario líder político en Queens y si empresario que está dedicado a ayudar a cada uno de ustedes y de nosotros y de mis clientes a ser exitoso y hoy estamos hablando de que la experiencia vale bueno ahorita una de las tantas experiencias que es muy importante para el desarrollo económico que yo tengo es que en el 2010 monté creo que le comenté en la primera parte del programa un desayuno empresarial con empresarios ahorita estoy con otro grupo de empresarios ahora empresarios hispanos que estamos mirando la posibilidad de trabajar con negocios en todas las Américas básicamente hispanos y estamos en una red de negocio muy especial internacional haciendo eso planificando atrayendo otros empresarios creando esa red y asegurándonos que cada persona que quiere montar un negocio nuevo pueda ser exitoso y más importante aún que si quiere hacer negocios con otros empresarios lo puede hacer fácilmente esa es una experiencia que yo tengo ahora ¿por qué lo pude hacer? bueno porque yo antes me dediqué en los proyectos que les mencioné que yo gerenciaba a hacer desarrollo económico en zonas pobres yo encontré que había gente con mucha idea con mucha iniciativa pero que realmente necesitaban un poquito de ayuda ni siquiera era mucho dinero que necesitaba yo apoyo yo apoyo lo de los préstamos micro que son préstamos pequeñitos pero que ayudan a una persona a empezar a arrancar su negocio micro lending lo llaman también las cooperativas el movimiento de cooperativas para hacer negocios es maravilloso si saben gerenciar si no saben gerenciar la experiencia es que se pueden cometer muchos errores pero el desarrollo económico si es posible y en esta ciudad hemos hecho énfasis en desarrollo económico para empresas grandes y los pequeños empresarios básicamente lo que le hemos dado son algunas ayudas pero esas algunas ayudas son más que todo enseñándoles cuáles son los reglamentos cuáles son los procedimientos los permisos que tienen que sacar y dándoles préstamos pequeños para mí con el tópico esto de la experiencia vale yo les digo hablen con gente que ya ha hecho lo que ustedes quieren hacer y si ustedes quieren hacer algo que nadie lo ha hecho antes si ustedes son jóvenes con ideas bueno vamos a buscarle a una persona que ha hecho algo parecido para que les pueda decir mira ten cuidado con esto ten cuidado con esto y esto aquí hay oportunidad en esto de la experiencia también hay que recordar hay personas que tienen mucha experiencia hay otros que han repetido la experiencia de un año durante mucho tiempo o sea siempre hacen lo mismo y si tú estás en un empleo donde tú estás haciendo lo mismo todos los días bueno te invito a que lo pienses ahí no estás aprendiendo si estás haciendo lo mismo que hiciste el año pasado ahora estás aprendiendo algo nuevo bueno por lo menos estás aprendiendo estás acumulando experiencia y en este país si tú estás acumulando experiencia y eres bueno probablemente te van a ofrecer otro empleo alguien se va a dar cuenta que tú trabajas bien y te va a ofrecer la oportunidad de trabajar con ellos con el fin de la pandemia bueno mucha gente está buscando empleo muchos hacen promesas yo sé hacer tal cosa yo soy experto en esto yo sé manejar la computadora yo sé muchas cosas pero a veces no lo saben mira usa LinkedIn usa Facebook usa este otras formas de evaluar lo que la persona realmente sabe hacer lo que la persona ha hecho en el pasado porque aunque sabemos que la tecnología vieja y la experiencia vieja funciona como ven en ese elevado del tren 7 eso funciona se puede reparar el problema a veces es encontrar la persona que sabe reparar lo que se rompió porque si las personas que instalaron ese elevado la mayoría de ellos ya no están trabajando entonces se emplean a nuevos trabajadores que a veces no no saben los trucos o no aprendieron y a veces meten una tecnología nueva sin saber cómo engranarla cómo poner todo a trabajar junto yo a veces saco mi celular como ejemplo esto es nueva tecnología aquí hay oportunidades de trabajo aquí hay muchas cosas que representan esta tecnología en Nueva York no usamos muchas de las o todas las técnicas que se usan en otros países para hacer negocios con un celular pero si les digo aquí se hacen negocios con un celular que no se pueden hacer en otra parte del mundo ¿por qué? porque nuestros jóvenes saben mucho más nuestros empresarios tienen la oportunidad de cerrar las aplicaciones y ponerlas a funcionar pero hay personas que tienen problemas aprendiendo a usar estas 5 días ¿qué haces con esa persona para ayudarla? ¿cómo logras que esa persona pueda aprovechar? bueno este ahí es un reto porque hay personas que simplemente les es difícil aprender porque realmente es fastidio pero cuando ellos descubren que todos sus amigos tienen una un Whatsapp ellos aprenden a usar Whatsapp a todos sus amigos están usando TikTok se ponen a TikTok cada una de las aplicaciones si tus amigos lo están usando ellos te enseñan y te ayudan entonces la experiencia vale ¿quiénes son tus amigos? ¿qué experiencia tienen? aprovechalos porque ya son tus amigos ahora desarrollo económico mencioné tenemos que generar empleo la única forma de generar empleo es generar negocios los empresarios que quieren hacer un negocio emplean gente y los usan y las pequeñas empresas que montan su negocio de hecho ellos son la mayor fuente de nuevos empleos en esta ciudad pequeñas empresas entonces yo le digo a la gente monta tu empresa si tienes una experiencia si tienes una idea si sabes algo aprovecha las ayudas que te da el gobierno de la ciudad el gobierno del estado hasta el gobierno federal tiene algunas que no es fácil no es fácil si fuera fácil este todo el mundo las daría 100 pero tampoco es tan difícil especialmente si tú eres un inmigrante con la experiencia de hacer negocios en tu país y esa es una de las cosas que sí podemos aprovechar que hay que aprender a hacer los negocios aquí con los reglamentos de la ciudad sí pero eso se puede aprender para eso hay curso y hay que trabajar junto con otra gente entonces mencionamos dos de los problemas los transportes mencionamos economía y dinero creo que ya me queda poco tenemos un problema ahorita de alojamiento la experiencia vale hay personas que tienen mucha experiencia peleando o evadiendo una situación que les viene encima el problema en una ciudad como Nueva York es que todo queda escrito entonces si tú estás evadiendo que te saquen de tu apartamento este y no pagaste esa deuda va a quedar contigo y si quieres declarar bancarrota te cuesta dinero los abogados siempre están dispuestos a ayudarte pero les tienen que pagar ellos te dan el crédito incluso eso lo sabemos los inmigrantes pero yo creo que a ti te toca pensar lo mejor decir qué voy a hacer qué es lo que me conviene cómo voy a resolver yo el problema la ciudad tiene que resolver el problema de los normas porque no hay suficientes apartamentos casas para la gente que tiene que vivir en ella esa es parte del problema entonces los alquileres suben los costos de comprar una casa suben y por qué suben porque no hay suficientes y hay que construir de bajo costo yo me recuerdo que en uno de los proyectos teníamos ese problema la ciudad es muy cara ¿qué hicimos? hicimos cooperativas de contracción la gente se metió y empezó a construir su vivienda y se consiguió un financiamiento se consiguió muchas ayudas ¿por qué? porque era un grupo comunitario que tenía un proyecto una solución en mente y funcionó que no funcionó para todo el mundo no hubo gente que no quería participar hubo personas que dijo yo no puedo no puedes no puedes yo sé que yo estaba ahí metido de frente ayudando a mi gente trabajando con ellos asegurándome que no los robaran asegurándome que ellos gerenciaran bien su proyecto porque sí la gerencia es importante y esa es una experiencia muy importante entonces alojamiento tenemos el problema de la gente de la calle la gente que quedó sin techo la gente que quedó sin alternativa y esos son niños son jóvenes son adultos son gente mayor señores eso necesita una solución y la solución no es lo que hizo la ciudad ahorita de meter gente en hoteles esos hoteles van a querer volver a su negocio normal ahora que la pandemia termina y yo digo esa es una cosa que necesitamos encontrar solución porque parte de la solución es que si alguien no puede conseguir empleo si alguien tiene otro tipo de problema si esta ciudad no resuelve esos problemas si la comunidad no ayuda a la gente a resolver problemas no vamos a tener las soluciones y eso de poner a la policía a atender problemas de salud mental de problemas familiares otras cosas eso no es labor de la policía por Dios y eso necesita que alguien lo mire y lo solucione ahora que alguien te va a prometer no yo voy a meter presos a los policías mira gente que promete de todo pero lo pueden cumplir son personas que entienden lo que son los sindicatos son personas que entienden lo que son los contratos que hay que cumplir son personas que entienden como se mueve el dinero el que te ofrece una solución mira a ver quien es recuerden que a muchos de nosotros nos han engañado nos han ofrecido villas y castillos y tristemente mucha gente cayó por inocente muchas personas se creyeron la mentira yo los invito que miren la experiencia pregunten hablen con su gente comuníquense conmigo para eso estamos porque ya ustedes saben de hecho tengo la experiencia de estar por años trabajando con mi gente con los comités cívicos y demás aquí en la ciudad de Nueva York ayudando a resolver problemas y no es cuestión de protagonismo ni de publicidad ni de decir que yo soy mejor no no es cuestión de estar aquí para ustedes entonces mi gente la experiencia vale ya saben vamos adelante Manny Manuel Pérez su servidor en The Manny Pérez Show siempre siempre ayudándonos gracias gracias thank you for joining us on The Manny Pérez Show the show that covers works on and solves our community's issues yes we can The Manny Pérez Show A The Manny A 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 Gracias por ver el video.